¿Y quieren un portal? Y este portal es para... Ahora no lo reconozco. ¡Zach! ¡Eres tú! ¡Bríncale, Zach! ¡Ey, maroma! ¡Ey! ¡Qué bonito! ¡Hola! ¡Otra vez! ¿Otra? Una machincuepa. ¿Cómo se llama? No, no, hoy no. Hoy me puedo desarmar. Hoy me puedo desarmar. ¡Ándale, Zach! ¡Ahora me puedo desarmar! ¡Ahí me puedo desarmar! ¡Si no, no eres Zach! A ver, yo te lo detengo. ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Falta este! ¿Y con el sombrerito, cómo era? ¡Eso! ¡Listo! ¡Muy bien, Zach! Ahora sí eres tú. Ahora sí eres tú. Ahora sí, ya se me recuerda. Vamos a recibir a tu flechada. Aquí está Jenny. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! Preguntas para Jenny. ¡Hola, Jenny! ¡Hola, Zach! ¿Cómo estás? ¡Ay, qué bonita voz! ¡Me encantó su voz! Dime, por favor, cuál es tu sueño más grande. Mi sueño más grande en este momento es poder terminar una licenciatura. Ese es mi sueño. ¡Perfecto! Una mujer que le gusta prepararse. Pregúntame, tú pregúntame. Bueno, supongo que has tenido alguna pérdida sentimental, familiar, etc. ¿Cuál es el recuerdo más grande que te ha dejado la persona que haya partido? El recuerdo más grande me lo dejó mi abuelita y justo porque ella todo el tiempo se encargó de mí junto con mis papás y demás. Entonces, el cariño que ella me pudo dar, el saber que no me tengo que rendir y que día a día tengo que hacer más, eso es lo que me dejó. ¡Qué bonito! ¡Popotito, reina! ¿Quién eres? Toda una popotrina. ¡Ah! Popitrina. Hermosa, ¿qué es lo que más amas en la vida? ¿Qué es lo que más amo? No vencerme ante nada. El siempre buscar una solución, el que siempre salga adelante. Eso es lo que más me gusta. Ok. ¿Christian, Pepe o quién eres? Pepe. Yo digo yo, ante la que Christian. No, 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 no. ¿No? Yo, 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 a ver, a ver, a ver. ¿Todavía me hacen las ganas? No, yo creo que debería de inventarse algo más propio. Déjame decirte algo, Carmen. Espérame, saco un momento, espérame. Ahorita te toca tu turno. Mira, Carmen, si Pepe es chismoso, yo puedo hacerlo doble. Si Pepe se mete en la vida de todos ustedes. Christian, Christian, dame la de ocho. Está difícil esa, Carmen, porque... No, espérame, espérame. No. Espérenme. O sea, aparte de que se besó a Ana Elisa de Lengüita con este chavo, Harold, o sea, ¿quieren otra más? Sí. Y yo quiero decirle a esta Susi que no se preocupe que aquí tiene un nuevo reportero. Así que yo me merezco estar sentado en este sillón. No, ese lugar, ese lugar está muy grande. Nuestro querido Pepe, donde quiera que esté. No sé por qué no se ha presentado, pero creo que deberías inventarte algo más original. Mira, o sea, yo creo que tú primero debes de encontrar para quién va correspondiendo tu corazón. Y creo que por aquí hay una señorita dentro de los amorosos. Se están olvidando de mí. Así que... Sí, cierto. La flechada. A ver, y la flechada, la pregunta para la flechada. Por favor. ¿Quién va a preguntar? Que pregunte, por favor, Lupita. Yo quiero que pregunte Lupita. Espérame, va mi turno, va mi turno. A ver, pregunta, Cristian. Señorita. Dime. ¿Tú qué harías realmente para que Zach te haga caso? Porque anda muy, 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 muy... Su mente anda viajando por otros lados. Qué pregunta tan distrañosa, Chato. Y quisiera ver cómo le haría. Pues yo creo que me tiene que conocer y que realmente lo que haya pasado, no. Yo también tengo una historia atrás, eso es muy su problema. Muy buena respuesta. Oye, Cristian, Cristian, nada más para que sepas, te están odiando los emojis, ¿eh? Yo nada más para que estés enterado, ¿ok? Tú decides. Y dice él, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, mi príncipe de los sueños. Para mi querido Zach, que todavía no he encontrado el amor, trae una colonia del amor para traerlo. Y la flechada es una cosa extraordinaria. Yo creo que tú le daba la oportunidad porque es Libra, el planeta del amor puede ser para ti. Nuestro médico sexólogo, Juan Carlos Acosta. Jenny, algo que debe quedarte bien claro es que Zach tiene una personalidad muy agradable, es muy amiguero, pero sabe respetar los límites que las otras personas pongan. Así que en esta cita él está completamente preparado para ti. Muy bien. Pues levantemos este portal. Por favor. Este es el momento en que Los Amorosos se encuentran. El público grita cita y tú, Zach. Pues vámonos de cita. ¡Se van de cita! Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Cita! ¿Cómo me recuerdas a alguien? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿A quién? Como que se me antojó una galleta cuando te vi. Pero bueno, vámonos, vámonos de cita. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! Enamorándonos tú y yo.